ahora vas a grabar con tu dieta pero por que te picas? oh punko y por que tambien no cauchas flacas? asi como falco porque yo estoy... porque tengo un sitio horrible si no puedo cauchar flacas Pele, pegan, pele, pegan. Ah, la verdad. Pele. Ya me eres el punko antiguo, ya. Yo creo que me debieron aprovechar cuando era antiguo. El punko de los trimmis. Debiste aprovecharlo antiguamente. Yo coacheo al cachavieja, nomás. Mira, acá uno de los dibujos. Pues ahí, ahí te cachó Yara, ¿no? Ahí va a hablar con él. Mira, caray, ¿qué? No seas imbécil, no seas imbécil. No, pero lo he pasado pasado, ¿qué fue? No, 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 no. No, 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 no. Yo no tengo pasado, yo no tengo pasado. A poco, a poco yo sí. Ah, no, rico, eh. Croacia. Yo no tengo ni pasado. Yo soy el hombre sin pasado. Torito es una nueva vida, nueva persona. Soy el hombre sin pasado. Tengo otro DNI, tengo otro DNI. Recién naciste. ¿Ha formateado? Sí, formateado mi pasado. En Wilson, en Wilson. ¡Wilson! ¡Chaca, Wilson! ¡Cling! ¿Me formatea? Después formatea en caseta y también voy a ir a formatea en caseta. Deberto, te espero que me enseñaran ahí una foto. Yo quisiera que formatea. ¿Vio nací con tu video? Después de tu video boxeando. ¿Quieres va a suboxear? ¿Quieres va a suboxear? Vanda, vanda, vanda. ¡Jaja! ¡Formatea! Sí, entraa. ¡Puesupase! ¡Puesupor, puesupras! ¡Diga! No puede ser malara. ¡Ey! Yo voy subir los tuyos, mierda. Del escenario. Yo no tengo nada que ocultar. Yo no tengo nada que ocultar. No, no tenemos nada que ocultar. Ya, súbelos. ¿Es no corre dónde? Ya, te voy a hacer contrar. Ya, de Chiochi, yo tengo el tuyo. Ya, no me dades. ¿De Chiochi?.. No conozco nada Desconozco, desconozco Uy murió No, no quiero enseñar Quiero ver nomás Está a la mitad, está a la mitad, checa la mitad ¿Dónde, dónde están viendo? Está subido a Instagram encima ¿Dónde están que vean? Se subió solo, ahí está Pongo Pasa, pasa La mitad, la mitad está, la mitad, la mitad Ok, ajo esa mierda Suben todas sus historias Son solo huevadas Ya Uy, ya la que feo es pan plonero Checa a Falco Checa a Falco O la madre O la madre El peño, el peño es la gente Tirado Oye, cheque ese conche Ah, te pusiste a mecharte Váyalo No, no, eso ya fue Oye, cheque ese conche Me pone el centro como pendejo No, 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 ya se acabó Oye, cheque ese conche Madre, huevón Es lo mejor Oye, ese combo que le metiste a la bolsa ¿Qué fue? Su brazo se rompió Se derritió, huevón Pero me manda otro jumpy por otra lata Oh, ya, gente Ya fue esa baita Falco, te vas a molir de cirrosis Mano, para ya la mano No puedo creerlo Oh, gracias a ti Feliz Jampier Feliz Jampier Gracias por ahí Por los 10 horas Se me tomó la ladita Tito, ¿cuál ha sido Este, uno de los mejores Off-laner Que así, que te ha tenido Así, medio Sequel O sea, los mejores Collab Collab Otro flaner recio Ace No, Ace parmea En la línea Ace no pega Oye, ahora Comba ¿Qué te meto por eso, cabrón? Comba Combate 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 Le he metido grave Le he metido grave Conchetumare No sé que estás hablando De eso Si esta guaya ganó Tundra Oye, gana Tundra Ya se me ha dado Acabas de estar La, huevón Ya, pero ya Ya, colab Colapse, ¿qué más? ¿3-3? Colapse Ah, 3-3 y colapse ¿De qué estás hablando? De off-laner, pe Que le han hecho la cagada, Tito Los laning match, pe Los match lanes O sea, Ace es gozo Pero Ace no es laning phaser, pe Estás hablándome de laning phaser Algo así como Laning phaser, pe Laning phaser, qué tan, qué tan 3-3 y colapse Por ejemplo, el chato sacre Laning phaser, ¿sí o no? No, con lase es muy picante, ¿eh? Con lase es muy picante Entonces es una steam play, creo Amar, ATF ATF también es laning phaser ATF también es laning phaser ¿De qué tan, qué tan, qué tan Benjas? ¿Saben las cagadas? You like y son pendejazos No, 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 Beto Pero cuando los laning phaser Me refiero a que te pegan Esos son los que te pegan Sí, te pegan Sí, te pegan Te mechan, ven la liga Mejas también, mejas también Tipo esa cosa No, Benjas es como Ace Benjas es tranqui Whisper O sea, te saca timings, ¿no? Timings Sí Oh, mierda El pato también es de las que te pega Pero el pato últimamente se volvió más tranquilo No sé, Rodri Seguirme ¿El pato? Sí Lo cambió el amor, dices El pato antes era de las que te pegan Tiducita Tiducita ¿Qué? Cambió porque Ya hemos jugado con el Koffing Pechalale Sí, fácil es eso Fácil es que el voto le hizo ahora jugar más tranquilo Más ordenado Juega Juega Y Tito y a Smash No lo goce, te huevo Smash es muy señor ¿Pero no los encontró en Ranked ni nada? Pero no es lo mismo En Ranked no es lo mismo En Ranked no es lo mismo Ni cagando Bueno, pero igual Yo veo que Smash me da mucho Hermoso Si yo me la encontré a Tito en Ranked Pema con mi Mirana Pumko, dirá ¿Cuánto está tu cuenta ya? 9-3 ¿Cuánto? 9-3 Oh, Pumko ¿Y haces TRI todavía? ¿Qué? No, no No, no Oye, sigan que está Gracias a ellos Chester Club Bienvenido Tito, todos van a crecer Todos van a crecer Y yo te voy a decir Cuando tengas tu flaquita Tu señores No, pero Pumko Andiamos todos los días a las bebés Sí, sí Oh, pero Pumko Escúchame, escúchame Yo no estoy diciendo nada malo No he hecho ni pincho No he hecho ni Oh, pero ¿Pero si no eres Tito? ¿Tú no has visto Su enfoque de pantalla De ser? ¿Se puso ahí de matas En el grado del universo? Tiene una bebé ahí No, que no quiere decir ¿Quién es? Y todo eso Espérate que me entero Y lo más maldito Y yo sí te voy a quemar Pumko es cruzado Dice Chucho, voy a ser cruzado Cruzar Falco Esa gente Tampoco me alegre Falco es leyenda Como Pumko No, no, es el grueso Que yo te he visto descender Con tu inmortal Con chat Dice Dice ¿Qué tienes más rank Falco? ¿Tú o Pumko? Pumko era 4K creo 5K Pumko Oh, yo descendí Huevo Descendí No, no Pumko Tú eres 5K O 4K Por ahí No, yo soy 9 Ahorita estoy 9-3 Ah, ¿mi rank real? Mi rank real Tito es 7 7 pelados No bajo ni subo No, Pumko es que Tú tienes más rank que Falco Porque Falco creo que 4K o 3K ¿Qué es que es que es Falco 3K? O sea, yo me compré Una cuenta en 8 No, no, no O sea, yo Es que la gente Pumko es la misma bachura que Falco Los dos tienen la misma medalla Esto que va a ser Debo pasar esto sin ya Me falta la misma medalla Pero yo puedo ir En Internation No, no, no No, no No, no No, no Esto también puede Pero de mi Güero, güero O tú puedes comprando Su entrada ¿A dónde va a ir Pumko? ¿Jugando? O sea, chistoso ¿Jugando, pedo? Chawani lo sueñas, son Viejo Tú no sabes nada Tú no sabes nada Chawani sueñas, hermano Es como que quieres ser cantante P, güero No seas pendejo Agáchate con Chetumare Agáchate Agáchate Bueno, de ahí Está chupando pinga Está chupando pinga Para hacer un feed con él Me está chupando la pinga Ahora yo chupo pinga, ¿no? Ahora vas a grabar con tu vieja Pero ¿por qué te picas? Oh, ese bebé toca ¿Te das cuenta que se pone mujer? Eso se pone bien mujer, hombre Sigue cantando así Chibolo Ñato, ñato, ñato Viejo ¿Por qué te pones mujer, causa? Me has hecho botar mi agua ¿Me has hecho botar mi agua? Sí, cantando tu basura Uy, ese bebé se pica feazo Chupa la cabeza, chupa la cabeza, bebé Chupa la cabeza con Chetumare Chupa la cabeza Viejo, yo voy a hacer featuring con mi vieja De firme ¿Cómo se llama la canción que tocaron? Dile que cantaron los dos No me acuerdo muy bien Estamos chuta Sí, sí tenía buena para tocar Oh, ¿verdad? Oh, ¿por qué? ¿Por qué ya no hay torneos así como Ragnar o así Lanz? Sí va a haber ¿Sabes qué no va a ser? YesB con Ogapit Oh, ¿de verdad ese es donde YesB va a ser? ¿Qué torneo no va a ser? Ni cagando ¿Y qué hace? Se va a hacer todo, ¿no? ¿Qué es iroso? Oh, el Chunkin, ¿qué está? Es que es un fueblo de Waska Pero, ¿dónde está la Lima Games Week? Oye, Luis Carrillo hace poco hizo un torneo Iraoka LAN Donde fue todo Toda la gente así de tier 2 ¿Cuál, cuál? Ahí a donde regalaban Maus Sí, sí Chaka lo ganó, pero con un tal Pumko No, ¿por qué? ¿Por qué Luis Carrillo regala Maus Y Luis Carrillo podría regalar dólares? No, cae en la quiebra La gente no sabe ¿Qué te quiebra? Yo te voy a decir una cosa, es una gran mentira Y ahora que conozco más del medio Yo te digo una cosa que las marcas si dan muy buen dinero Se demoran pero dan muy buen dinero Demoran meses en pagar esas basuras Pero dan buen dinero Pero entonces lo que pasa es que en producción y todo eso Gastan tanto que pucha no tienen para pagar También a los equipos A lo que si he visto que están haciendo una liga Un tal peli acá fácil